Bueno, y cada día el rumor de un golpe de Estado en México va creciendo. Uno de los que encabeza la revuelta es un general retirado, tal como nos informa José Ábalos. Veamos. El posible golpe de Estado que se planifica en México por parte de las Fuerzas Armadas ya tiene rostro y nombre. Para incorporarse a la lucha contra los gobernantes... Está liderado por este general retirado. Su nombre es Samuel Lara. El gobierno ya sabe de él. La Procuraduría de la Ciudad de México lo ha llamado a declarar en tres ocasiones por traidor al ejército al hablar mal de la institución en los artículos que escribe para la revista mexicana Contralínea. El general Samuel Lara se defiende al asegurar que él no es el traidor, sino quienes están hoy dentro de las Fuerzas Armadas, porque según él son los que traicionan al pueblo. Nos encontramos ante la quiebra moral y un acto más de traición por quienes mal gobiernan nuestra patria. Las críticas ocurren tras conocerse que el ejército habría participado en la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero. Y las masacres de civiles en Tlataya, Ostula y Tanoato. El general en retiro afirma que un grupo de militares han firmado una proclama en la que desconocen el gobierno de Enrique Peña Nieto y que tratan de convencer a los oficiales en activo para que se unan al movimiento que busca derrocarlo. José Ábalos, cierre de edición.